Yo veo cada vez más mujeres trabajando en cine, cada vez en roles que antes no las veía. Me emociona profundamente, me llena de orgullo. Creo que todos nos sentimos orgullosos cuando vemos más mujeres haciendo cosas que hace años eran impensadas. Y creo que es sumamente importante que además se muestren, que hablen, que cuenten sus historias, porque creo que abren camino a gente que hace unos años ni siquiera pensaba que tenía la posibilidad de poder hacerlo. O sea, yo considero que si tú vas a hacer algo, tienes que buscar la manera de que logres un círculo que se siga moviendo y que se siga manteniendo. Y que siempre tienes que pensar, no voy a hacer esta película, sino qué quiero hacer y qué parte de ese camino que yo estoy trazando estoy arrancando o iniciando o continuando con esta película. No es solamente la película, es el camino hacia donde vamos.